¡Hola, hola! Un cordial saludo, te habla nuevamente tu amiga Vieira Vidente. Espero que se encuentren todos bien el día de hoy y bienvenido a mi canal una vez más. El día de hoy, mis amores, voy a estar haciendo la lectura de las cartas nada más y nada menos que para la señora Alma Cero. Vamos a ver qué será lo que tendrán que decirme mis cartas, mis ángeles y también mis ancestros. ¡Vamos a ver! Mis queridos amores y seguidores míos, como siempre que yo hago la lectura de las cartas, las hago sin faltarle respeto a nada ni a nadie, mucho menos a ella como persona, también a los seguidores de la señora Alma Cero. Pero también vamos a ver qué tendrá que decirme mis ángeles con respecto a que si la señora Verónica del Castillo le bajó al novio, si es cierto que hubo o hay una amistad o una enemistad entre ambas. Pero también, mis amores, quiero recordarles a cada uno de ustedes que se encuentran en sus hogares, también a aquellas personas que no me encuentran en unas que otras redes, quiero recordarles que aquí están todas mis redes sociales. Les invito a que se suscriban si les gusta mi contenido. Pero también que reporten a aquellas plataformas, a aquellas redes que no estén verificadas porque no soy yo. Pedirles una vez más que las reporten, mis amores. Bueno, vamos a lo que vinimos. Muchas personas me han estado diciendo, Viera, ¿quién tiene la razón? ¿Quién dice la verdad? La señora Alma Cero, Kate del Castillo dice una cosa, perdón, Verónica del Castillo. Me retrato, mil disculpas. No estamos hablando de Kate, sino de Verónica del Castillo. Vamos a arreglar lo que es. Bueno, mis amores y seguidores míos, las cartas me están diciendo, en la primera línea, en la primera línea, la señora Alma Cero es una guerrera, es una mujer humilde, una mujer, es cierto que en la vida le ha dado golpetazos, como digo yo, en lo que es en el amor, que es lo personal, ¿no? A ella no le ha ido muy bien. Aquí sí me sale que tristemente no ha sido muy feliz en el amor. Pero, mis amores, la culpa no es de ella, me está saliendo aquí porque hay alguna persona, viera, pero algo tiene la señora. No, 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 no. Ella no tiene la culpa que estos hombres les salgan así de malos agradecidos, que también no la valoren, no la quieran, y que también, mis amores, no aprecien el amor que tiene esta señora tan hermosa. Aquí me dice, si estuviera escuchándome, tranquila, mi corazón, porque a veces cuando Dios te quita algo del camino, es porque algo mejor te va a poner. Dios no quita algo, algo que tú no vayas a estar bien, vaya. Como dice esta carta, tienes el sol en tus manos, siempre tienes la luz, encuentra la paz y la tranquilidad. Aquí me dice que la señora Alma Acero es una mujer que a pesar de que ella ha tenido sus altas y sus bajas en lo personal, es una mujer que siempre sale para adelante. Honestamente, ya me estoy tardando para dar mi humilde opinión. A mí me gusta cómo es ella. Es una mujer que su carrera la ha tenido, la tiene no a base de escándalo. Más sin embargo, de ella siempre hablan muchas personas de que si el novio se le fue con otra, o que el novio la dejó. Bueno, mis amores, la vida es así, pero ella es muy humilde para mí, tiene todo mi respeto. Me gusta cómo se maneja en la cámara. No habla mal de las personas. A pesar de que está esta situación con Verónica del Castillo, vamos a ser claros, ella habla muy bien de la señora Verónica del Castillo. Mis amores, no veo aquí que ande dando unas declaraciones para ponerla en mal. Mis amores, si la señora me estuviera diciendo, me estuviera viendo, yo le dijera, tranquila, el 2023 va a ser un año muy favorable para usted. Usted vuelve a encontrar el amor. Pero aquí me está diciendo, ojo, la señora Almacero tiene que tener mucho cuidado, porque la persona que va a venir a su vida, si le dura un año o dos, va a ser mucho. Va a estar enamorada, él va a estar enamorado de ella, pero aquí me sale un distanciamiento y se van a separar. Pero también, me está marcando esta carta, que ella lo está pensando dos y tres veces para abrir la puerta de su corazón nuevamente. Es una persona que sí ha sufrido mucho, cuando quiere, quiere y se entrega. Más sin embargo, mis amores, mis amores, le han pagado mal. Pero también, tengo que decir lo que esta carta, porque esta carta, ahora sí me marcó, algo que yo quería ver y decir detalladamente. Ustedes están viendo esta carta, mis amores, miren cuántas espadas. Aquí me sale que la señora Almacero ha sido traicionada. Este señor sí la traicionó a ella. Y aguas, no solamente le fue infiel con la señora Verónica del Castillo, también con otra persona más. Mira qué significa eso, que ya la señora Almacero lo sabía y no dijo nada. No, ella estaba ajena a todo esto. Ese señor ha sido de almas tomar. Como que duró con ella, como que la usó. Fue por tiempo nada más. Aquí me sale que le gusta estar aquí y allá y personas que estén en el medio para él sobresalir. Esto le va a dorar muy poco. Él se piensa y se siente que tiene el mundo en sus manos, como está, mire, que tiene el poder. Pero yo le voy a decir aquí en primicia, aquí el que la hace, la paga. Si Verónica del Castillo me estuviera escuchando, yo te voy a decir, goza mientras te dure tu ilusión, vives el momento, porque él te va a hacer lo que le hizo a la señora Almacero. Con eso te lo digo todo. Como dice la rueda que está girando, él te va a dejar, si duras de aquí a mitad de 2024 contigo Verónica del Castillo, es mucho. Aquí veo un distanciamiento, no veo que se llegan a casar ustedes dos. Aquí veo que la puerta está entreabierta, ese hombre está inestable, un día dice una cosa, luego otra, es lo que le conviene. A mí no me cae bien honestamente este señor, porque él es de momento, él no sabe lo que quiere en su vida. Ahorita que si quiero a fulano, luego a Mengana, esto es algo pasajero. Él no se llega a casar con Verónica del Castillo tampoco. Así es de que, Verón, abre bien tus ojos, mi amor. Tú sabes que estás mintiendo. Las cartas me están diciendo que sí, que tú estuviste con él mientras él estaba con la señora Almacero. Esta carta confirma que ahí había como algo, conversaciones, hubo como un desliz. Te enamoraste de él, te dejaste envolver, pero aquí sí me dice que sí, que aquí hubo algo más. Pero que esto, mis amores, esto que está ahorita dando mucho de qué hablar, esta relación, llega a su fin. El amor, como dice esta, la muerte. El amor va a morir entre ambos. Mírenlo aquí. Aquí hay algo que no anda bien. Él se siente, como dice esta carta, enjaulado. Sabe que si sigue contigo mucho tiempo, lo vas a tener, se va a sentir como en prisión, se va a sentir como en presión, presionado. Eso no es lo de él. Él es un hombre muy inestable mentalmente. Él necesita mucha ayuda. Él no anda bien. Él no sabe lo que es querer. Él no sabe lo que es agradecer ni valorar. Él va a acabar solo. Ninguna mujer le dura. Qué triste. Mis amores, termino esta lectura de la carta diciendo, y en primicia, que la señora Almacero vuelva a encontrar el amor nuevamente, ya como a mediado para el 2023. En lo profesional, bendito Dios, va a tener éxito 23, 24. Es una mujer muy educada, muy humilde. Mis amores, a mí me gusta cómo es ella. Me gusta cómo se maneja en la prensa. Muy, muy decente, muy tranquila, muy educada. Ya lo había dicho yo antes, cuando hice un video, antes de, el ex de ella, con esta Kimberly, y el señor que algo de luna por ahí. Pero Kimberly Ramos creo que fue. Lo dije, la señora Almacero es tremendo ser humano, muy respetada. Esta bella señora, mi respeto para ella siempre. Me gusta la humildad que tiene, la sencillez, cómo maneja las cámaras, que no habla mal de nadie. Vaya que sí puede hacerlo, decir, ella hizo esto, esto y esto. Más sin embargo, todavía sigue hablando bonito de Verónica del Castillo. Cuando en realidad, aquí hay algo más. Verónica, sí, estuvo y está todavía con el ex de la señora Almacero. Ahí sí hubo una infidelidad de parte de él. Le hizo infiel a la señora Almacero. No solo merecía, porque ella sí, sí, sí lo quiso en su momento. Pero ella es una guerrera. La señora Almacero es una mujer que se cae. Dice, está bien, no pasa nada. Llora en silencio. Tranquila, dice ella. Pero voy para adelante. Y que sea lo que Dios quiera. Y aquí una luz muy bonita. Mis bendiciones y mi respeto para la señora siempre. Bueno, mis queridos amores, espero que ustedes hayan encontrado la respuesta en la pregunta que me hicieron en Instagram. es cierto que él no le fue infiel a la señora Almacero. Aquí le digo que en este video, y que quede en constancia, si él me estuviera escuchando, usted sabe lo que hizo mi señor. Usted sí le fue infiel a la señora Almacero. Claro que sí. No solamente con Verónica del Castillo. Hay otras infidelidades más. Bueno, mis queridos amores, espero que esta lectura haya sido de su agrado. Si el video te gustó, te invito por favor a que te suscribas a mi canal, si aún no estás suscrito y te ha gustado mi contenido. También no te olvides la notificación de la campanita, para que te notifiquen cuando subo un video día tras día. También no te olvides el like, el thumbs up, como digo yo, para yo darme cuenta que el video fue de tu agrado. Como siempre, que tus ángeles y tus ancestros te lleven siempre para arriba. Nunca te dejes caer para abajo. Que Dios te multiplique en salud, éxito y en bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona. Pero también, que Dios te dé lo que tú siembras, cosechas. Un beso. Goodbye.